Barandal, de cuadrado o mejor dicho, barilla tipo licondal, mejor conocida como barrote en caramelo, con injerto de piña de 4 híbridos. Quieres ver que usamos para su instalación y que material usamos en su fabricación. A este tipo de fijación le llamo yo oculta. Tú verás por qué al final del video. Pero mira, consta de poner una placa con un tornillo. Este tornillo está sujeto a un taquete. Dos plaquitas, una en la parte superior para sujetar el vertical y la otra en la parte de piso para colocar estos barandales. Ahora mira, el punto clave de estas plaquitas es una solera 3.16 por 1.5. A 6 centímetros en nuestro caso, ya que el poste tiene 5 centímetros. Este es otro tipo de fijación con ancla de varilla, pero usamos la misma placa. Así que vamos a ver cómo es que se mira ya instalada esta parte. Mira, aquí mi señor padre ya está levantando los cables para mandar al siguiente barandal. Recuerda que todo el material está en nuestros videos de fabricación del mismo. Poste de 2x2, perfil R175 y pasamanos. Y aquí mira, nos hace falta, para poderle dar un bonito trabajo a nuestro cliente, aquí le vamos a poner un detallito. Este detalle debajo de la escalera. Y de esta misma forma, así mi señor padre y mi hermano Roberto nos están apoyando a colocar este mismo barandal. Así es como queda, el detalle queda en la parte inferior. Déjame te muestro. Mira, este detallito es el del soplo. Y en un momento, mi hermano nos va a ayudar a presentar ese detalle. Ahora sí, la fijación, primero que nada. De estas placas, en la parte superior, miramos las varillas. Porque también las incrustamos para que tenga mayor rigidez. Y no hay que dejarle. Aquí está el tornillo, pero es un tornillo especial. ¿Por qué es especial? Bueno, pues porque es de exactamente 3 octavos para taquete de media. De esta forma vas a sujetar este barandal. Y claro, no nada más este. El que tú vayas a instalar. Y aquí está este detallito, que va a ser el complemento perfecto de nuestro tramo de barandal. Este sí lo vamos a poner debajo de la escalera. Porque si lo ponemos en la parte exterior, simplemente se mira mal. Así que ya vamos. Ahora por la última parte. Este otro pedacito de barandal lo presentamos. ¿Ves? La pata. La pata de la parte de abajo queda grande. Bueno, eso sirve para poder sacar nuestro nivel final. Esto simplemente lo tienes tú que recargar a donde tiene que quedar. Le sacas un nivel pertinente. Y cortas ese excedente de pata. Todo esto que yo te estoy mencionando de los excedentes. Lo mencionamos en nuestros videos de fabricación de este bonito barandal. Si tú gustas que te muestre precisamente cómo es que fue el desarrollo del mismo. Aquí mira, te muestro ya la pieza terminada. Ya bien instaladito. Así que vamos a dar un recorrido por este bonito barandal. Que claro quedó en continuidad de esta escalera. La primera parte. Y ahora veamos la segunda. ¿Recuerdas? Es donde te mostré precisamente las placas de fijación. Mira, queda completamente oculto. Y lo que es mejor queda bien reforzado. Vamos, aquí se puede enjalar. Y este barandal ya no se dobla. Y mucho menos porque tenemos dos puntos de apoyo. Hasta abajo al piso. Y si recuerdas la placa la pusimos al centro en el vertical. Ahí se ve nuestra otra fijación. Pero si tú lo haces de esta manera queda muy oculto. Vámonos un poquito más para arriba. ¿Recuerdas este? Fue la parte con la que comenzamos este video. También de igual forma. Completamente sujeta en la parte superior a la barda. Con las espigas de varilla ancladas en diagonal. Para que no tengas ningún tipo de movimiento. Aquí está ya terminadito. Pero amigo, yo no me quisiera ir de este video sin mostrarte. Cómo es que llegamos a este bonito barandal. Así que vámonos al taller. Mire, ya estando de este lado. Aquí en el taller te voy a mencionar rapidísimamente los materiales que empleamos. Para poder fabricar este barandal. El caramelo mejor conocido. Pero su forma o su nombre real es varilla de tipo helicoidal. Pero nosotros vulgarmente le llamamos o técnicamente le mencionamos como caramelo de media. Bueno, estamos usando este caramelo. Como postes estamos utilizando PTR de 2x2 en calibre 14. El rojito, ese material que ves, al que yo estoy casi soldando. Se le conoce como pasamanos. De tipo 160, perfil tubular pasamanos. Y lo que tenemos de base en la parte inferior y superior es PTR de 2x1 en calibre 14. Bueno amigo mío, aquí tú me estás mirando ya como yo estoy ya soldando. Y aunque sea un barandal y que viene en esta forma del tipo escalonado. Aún así, yo te recomiendo que siempre todos los soldes como tal cual yo lo estoy haciendo. En Bicetris, es bien importante que tú lo hagas de esa forma. Porque vas a evitar que se te tuerza tu material. Así, el calor se va disipando. Y cuando tú regresas al punto de partida nuevamente. O sea, si al punto que ya habías soldado, ese ya está un poquito frío. Y esto significa que ya la dilatación es menor. Y eso es lo que va a evitar que se te tuerza tu material. Y claro que está, le damos la vuelta. Justo fue así como para que tú te des cuenta que no está soldado a los burros. Y esto principalmente es para que sepamos en qué forma debemos de aplicar la soldadura. Por eso es que yo esta parte del video de fabricación, si te la quería yo poner. En diagonal es lo que yo te recomiendo en todos los trabajos. Para disipar el calor. El que me diga que no es correcto esta forma de soldar. Porque es muy cansada, porque tienes que caminar de lado a lado. Ida y vuelta. Para poder hacer estos soldados en diagonal. Bueno, son personitas que quizás no quieren compartir el secreto. Para que evites esas torceduras de proyectos. Este es un barandal. Y no por ser fabricado en materiales pesados. O calibres pesados. O 14. Significa que no se va a torcer. Porque si tú lo soldas todo tal cual así se te antoje. Seguramente eso es lo que va a pasar. Bueno, pues amigo mío, yo creo que en este caso del barandal, hasta aquí vamos a parar. Como tú te percibes, también su esmerilado. Primero que nada, piedra de desbaste o disco de desbaste. Para que después a cada uno de los barrotes también le pasemos ese disco de esmeril. Y podamos alinear estos materiales. Te pido y te sugiero que en nuestro próximo video tú seas, tú seas el titular de él. ¿De qué forma vas a hacerlo? Yo quiero que tú me dejes en la cajita de comentarios. Precisamente, ¿de qué te gustaría que tratáramos nuestro siguiente video? Esto para que tú estés enteramente contento. Y no te pierdas ninguno de nuestros videos porque vamos, ya estamos realizando la petición de nuestro querido amigo Juan, Antonio, Marcos, Pedro, Francisco y muchos otros que me han dejado el comentario de que quieren que nuestro próximo video relate cómo es que nosotros hacemos el efecto madera. Mi nombre es Edgar Castañeda y yo te voy a invitar cordialmente a que tú te suscribas a este tu canal, donde vamos a hablar siempre temas relacionados a la transformación del metal. Herrería Castañeda es el canal de YouTube al cual yo te invito, tú te suscribas en caso de que todavía no lo hayas hecho. Y sobre todo que actives la campanita de notificaciones para que más videos como este lleguen a ti. Y ya dicho todo y lo importante, ya terminando esta parte del barandal que en el inicio del video tuviste cómo es que lo fuimos fijando paso a paso, tú debes de dejarme en la cajita que te gustaría que viéramos. Ya dicho todo, lo importante e interesante, nos miramos hasta la suerte. ¡Gracias!